Vamos a hablar del tema de los derechos de autor en un canal de youtube. Bien, para esto nos vamos al youtube studio, ¿vale? Y tenemos dos cosas, una es los derechos de autor que nosotros reclamamos a otros porque han utilizado parte de nuestro contenido y otro, las reclamaciones que recibimos de otros. Si somos un editor de contenido muy grande, podemos darnos de alta en el programa content id y entonces youtube detectará automáticamente trozos de nuestro audio, de nuestro vídeo que hayan podido utilizarse en otros canales, en nuestro caso no es así, entonces tenemos que detectarlo nosotros a mano y poner reclamaciones. Bien, esto, las reclamaciones que hemos hecho y los vídeos que se han reclamado están aquí en derechos de autor. Por un lado tenemos, en coincidencias, tenemos vídeos que coinciden con otros canales, ¿vale? Entonces si pinchamos este vídeo, este vídeo, este de técnicas cuantitativas y cualitativas, tiene una coincidencia del cien por cien con otro canal, ¿por qué? Porque lo ha utilizado edx, es el vídeo de presentación de MOOC y edx lo ha subido por su parte, ¿vale? Entonces en principio nos dice que tiene una coincidencia del cien por cien. Luego, en solicitudes de retirada, son las solicitudes retiradas que hemos hecho nosotros porque nos hemos dado cuenta que han bajado un vídeo de nuestro canal y lo han vuelto a subir y aquí tenemos en qué canal han hecho la solicitud y cuándo se envió y cómo se ha resuelto, normalmente pues lo han borrado y ya está, ¿vale? Aquí si hemos intercambio algún mensaje y si hay algún archivo. Ahora vamos a la otra parte, que es cuando alguien nos pone una reclamación a nosotros, ¿cómo lo podemos ver aquí? Hemos aquí contenido y aquí en el filtro ponemos reclamaciones con derecho de autor y aquí veremos vídeos en los cuales nos han hecho una reclamación de derechos de autor, ¿vale? Entonces si nosotros nos vamos al vídeo, un vídeo cualquiera, este, probablemente la mayoría de ellos es porque han utilizado los profesores a hacer el vídeo una música de la cual no tenían derechos. Entonces esto puede ser muy peligroso porque si tú utilizas un contenido y te ponen una reclamación de derechos de autor, depende de lo grave que sea esa reclamación, si se acumulan varias te pueden hasta cerrar el canal. Normalmente la reclamación que suelen hacer de derechos de autor es que se activan la publicidad, si no la tienes activada, fijaos que aquí pone vídeo no apto para monetización y lo que hacen es te meten ellos publicidad y cobran ellos por eso, por tener un trocito. Vamos a ver cómo se ve esto, vamos a ver este vídeo, ¿vale? Fijaos que aquí pone reclamaciones de derechos y aquí en ver detalles es donde podemos ver si tenemos algún impacto en el canal, si ha dejado de verse porque nos pueden pedir que lo retiremos y ¿qué ha pasado? Vídeo no apto para monetización porque lo van a monetizar ellos. Entonces aquí dicen qué música es la que dicen que o qué es lo que hemos usado, ¿de acuerdo? Entonces el vídeo no puede monetizarse y yo puedo si quiero quitar ese segmento, reemplazar ese segmento, silenciar la canción o impugnarla. Por ejemplo, en este caso como es una música que no sale fondo tienen toda la razón, nos dicen de qué minuto de qué segundo a qué segundo. Pero si por ejemplo estuviera comentando una canción como juicio crítico, algo que la ley de protección de la propiedad intelectual de nuestro país o en general protege, pues yo podría impugnarlo, aquí podría decir no mira es que esto lo ha hecho un profesor para comentar esta canción y es un trocito, cumple la norma, etcétera, etcétera. Entonces entras en un proceso de impugnación. Si no, pues simplemente lo dejas y que cobren ellos el dinero o quitas el audio de esa zona para que eso deje de pasar. En nuestro caso, como no tenemos monetización y son muy pocos vídeos, pues no hacemos nada. Lo único es que podría ser peligroso, o sea, si en vez de, vuelvo aquí otra vez, si aquí pusiera afectado, varias reclamaciones podrían hacer que tumbaran nuestro canal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los derechos de autor. Este vídeo hemos visto por un lado que podemos reclamar a otros que retienen un vídeo porque han subido un vídeo que es nuestro y entonces hay un proceso y youtube lo hará y hemos visto en qué parte del youtube estudio podemos mirar y luego hemos visto también cómo consultar qué vídeos nuestros tienen reclamaciones de derechos de autor, qué implicaciones tienen y qué podemos hacer.